¿De qué manera, Antonio, se van a beneficiar los transportadores de Colombia, pero en especial los de Ibagué y el Tolima, con esta reactivación económica promovida por el senador Miguel Barreto? Sí, gracias. Básicamente lo que ocurre con este decreto, con esta ley, perdón, 2198, es que aquellos vehículos que habían cumplido o que iban a cumplir su vida útil, porque la ley 106 del 96 decía que eran de 20 años de vida útil. Con esta ley 2198 se alargan cuatro años, no por otra razón diferente a esta pandemia COVID que nos puso en tan difícil situación. Se benefician puntualmente, tengo unos datos importantes, por ejemplo, que entre el modelo 2000 al 2005 hay 368 vehículos. Entonces, inicialmente esas 368 propietarios de buses en la ciudad de Ibagué gozan de ese beneficio. Claro que se extiende a todos, pero inicialmente estos que ya, unos que ya habían parado los vehículos por cumplimiento de la vida útil, pues pueden reactivarse, pero aquellos que iban, que estaban próximos a vencerse su vida útil, pues también pueden seguir utilizando o lucrándose de su negocio de toda la vida. En la región, miles de transportadores, don César Martínez, se quedaron en la quiebra por cuenta de la pandemia. ¿Qué impacto tiene esta ley salvavidas para el sector? No, pues para nosotros la ley como que es milagrosa, porque es que todos conocemos que a raíz de la pandemia, nosotros, todos los transportadores y muchos sectores económicos, estamos aún trabajando en quiebra, porque nosotros aquí en Ibagué se movían 225 mil pasajeros diarios y bajamos hasta 25 mil y 30 mil, y en la actualidad estamos moviendo del 55, 60 por ciento, quiere decir que aún estamos trabajando a pérdida. Pero entonces, como Dios no olvida a sus hijos, entonces, gracias a Dios que en el Tolima, y para bien de Ibagué y Tolima y Colombia, nació un nuevo líder, que se llama Miguel Barreto, que en tan corto tiempo, que es el partido conservador, ha hecho gestiones tan grandes que llegó, está rankeado en el tercer lugar del partido. Eso es importantísimo, para él solo lo superan dos presidentes del consejo y que ahorita uno es candidato a la presidencia de la república. Entonces, gracias, doctor Miguel Barreto, porque sin esta ley, el hambre y la miseria para nosotros, los transportadores de especies Ibagué, pues, seguía latente. Esto nos da un beneficio para cuatro años, para cuatro años que podemos sustentar, y ojalá el gobierno nacional, a través de usted, nos siga colaborando para poder salir adelante. Doctor Carlos Arturo Beltrán, presidente del consejo de Cotrautol. En Ibagué, ¿cuántas familias del sector transportador colectivo se beneficiarán con esta iniciativa? Señor periodista, el senador le ha dado vida, oxígeno, como lo dije en principio, a 15 mil personas en Ibagué, que son los dueños de carro, los conductores, los lavadores de carros, los mismos trabajadores de los concesionarios y repuesteros mecánicos. Es una cantidad significativa, senador, que usted le dio vida para cuatro años más. Y desde ya sabemos los transportadores de Ibagué y de Colombia que usted va a seguir al lado de nosotros, porque, como le dije en una de esas reuniones donde usted nos visitó a la empresa, usted no solamente se pone la camiseta de los transportadores, sino que se ha colocado el overol por los transportadores. Senador Miguel Barreto, ¿cómo nació este proyecto y cómo lo gestionó desde el Congreso? Juan Pablo, nosotros mantenemos comunicación permanente con quien genera empleo en la ciudad de Ibagué y en Colombia. Una reunión con los transportadores de Ibagué, del Tolima y de Colombia, tenía una mesa de trabajo con la ministra de Transporte, donde le explicamos que miles de personas se iban a quedar sin empleo. Dos años las bucetas paradas, sin percibir ingresos y muchos de ellos pagando créditos. Cuántas personas se iban a quedar sin empleo, lo que decían en los talleres, las personas que lavan los carros, los conductores. Eso nos motiva a nosotros a hablar con la ministra y decirle que no podemos dejar perder más de 3 mil empleos en la ciudad de Ibagué y en el departamento del Tolima. Y que, por supuesto, nos toca reaccionar rápidamente para reactivar la economía y para no dejar perder estos empleos. Aquí hay empresas, en la ciudad de Ibagué, que llevan más de 60 años prestando el servicio de transporte. En la ciudad de Ibagué hay aproximadamente, Juan Pablo, 960 bucetas. Son más o menos 640 propietarios. Una familia paga el arriendo, paga los servicios de una buceta. Hace el mercado, sostiene su hogar. ¿Cómo no le íbamos a ayudar? Y afortunadamente el trabajo con la ministra, con mis compañeros del Senado de la República, logramos que este proyecto tuviera mensaje de urgencia por parte del Gobierno Nacional y que fuera tramitado en el Congreso de la República de manera ágil. Prácticamente en dos meses fue ley de la República. Senador. en el Congreso de la República. Lle마? Secara.